Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon, este es mi canal, donde pueden suscribirse acá en este botón. Y en este video veremos cómo configurar el correo de Gmail. Para eso le voy a dejar en mi blog en la página web de mi empresa falconsolution.cl configuración de Gmail en YouTube. Le voy a dejar el paso a paso de cómo configurar el Gmail. Y vamos a hacerlo en este video. Primero que nada, vamos a configuración. Configuración, por supuesto, con el modo desarrollador activado. Si no recuerdan cómo hacerlo, pulsen en configuración y activen el modo desarrollador. Para esta configuración tienes que ser administrador de sistema. Gracias. Gracias. Bien, una vez activado el modo desarrollador, vamos a configurar el modo desarrollador. configuraciones y en correo, acá, en técnico, donde dice correo electrónico, buscamos servidor de correo entrante. Pulsamos sobre el botón crear y vamos a la configuración donde vamos a copiar esta cadena que está acá. La vamos a poner acá. Acá le vamos a poner el mismo nombre. Vamos a seleccionar TLS y en este caso acá seleccionar IMAP. Y acá le vamos a poner el nombre de usuario. En este caso le voy a poner el de la empresa. Y en la contraseña le voy a poner la que tengo actualmente. Vamos a probar y confirmar. Y efectivamente te pulsa confirmado. Vamos a guardar la configuración. Y ahora vamos a correo saliente. Vamos a pulsar sobre crear. Aquí en la descripción bajamos un poquito y buscamos esta descripción que está acá. Bueno, el servidor SMTP, seleccionamos esto mismo que está acá. Acá el puerto 25 y acá seleccionamos TLS. Volvemos a poner el usuario. Y le ponemos la contraseña. Nos quedaría probar. Probar conexión. Dice que fue exitoso y vamos a pulsar sobre Wander. Bien, ya estamos listos. Ahora Udo va a empezar a sincronizar los correos. Y lo que nos faltaría sería el siguiente paso. Que es cómo hacer que esos correos pasen a la bandeja de entrada. Acá, a los debates. Y eso lo vamos a hacer en un próximo video. Bien, gracias por todo y nos vemos.